Buenas tardes, buenas tardes. Pues, aquí ya me encuentro en Panamá, en Panamá me encuentro ahorita y ahorita estoy buscando mi vuelo para Ámsterdam. Ámsterdam, vamos a buscar aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí tengo que buscar mi vuelo. De Ámsterdam, 7.58. ¿Cuál es el número de 141? 7.58, Terminal 2. ¿Cuál es el número de 141? Terminal 2, tengo que buscarlo. Copa, vamos a ver, KL, 7.58. Terminal 2. Puerta, 217. Eso tengo que buscar ahorita. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Panamá. Ah, aquí pues ya, vamos ya en el Terminal 2, puerta 218. Terminal 2, Terminal 2. Bueno, 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 tenemos que ir al Terminal 2, aquí en la niña. Aquí, pues, miren la niña, con su maletita. Ahí va. Está bonita la niña. Bueno, bueno, buenas tardes. Yo tengo que hacer mi... Tengo que buscar mi... Mi vuelo es el Terminal 2. Puerta 218. Bueno, ya me encuentro aquí. Y quería saludarlos, por eso aquí estoy saludándoos a todos. Pues, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Listo, listo? ¿Para dónde? Paraguate, de regreso. Ah, qué bueno. Feliz viaje. Bueno, aquí nos conocen, miren. Bien, ahí en el avión también. Nos conocieron mucha gente. Y, pues, les quería saludar. Muchas gracias por todo lo que han hecho. Y, pues, nosotros aquí estamos viajando. Ahorita me toca ir a Amsterdam. Y, mañana cuando llegamos, pues, me toca ir a Londres. Y, pues, así es el aeropuerto Panamá. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Ya he venido muchas veces aquí, pero... Ahorita, quise compartirles a ustedes el... Este aeropuerto, muy bonito, muy bonito. No es igual que la de nosotros en Guatemala. Ah, saben qué año vamos a llegar ahí. Pero algún día, algún día vamos a llegar a ser como Panamá. Panamá, pues, está muy bonito. Y ya se usa aquí el dólar. Aquí ya se usa el dólar. Ya no se usa el quetzal. Desde Guatemala se deja usar el quetzal. Aquí ya es dólares. Pues, aquí ya es dólares y, pues, me dijeron que me toca caminar más. Sí. Entonces, me toca ir al 2.25. Tengo que subir un nivel. Un nivel me toca subir. Yo creo que en el segundo nivel vamos a... Vamos a buscar. Pues, así es el aeropuerto internacional de Panamá. De Panamá. ¿Qué es el aeropuerto internacional de Panamá? Amsterdam. Amsterdam. Y, pues... ¡Suscríbete al canal! 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 la puerta 218 ah pues le estaba comentando de que Randy me regaló este viaje para ir a Londres tengo que caminar mire hasta allá que bonito se mira que bonito se mira todo voy a viajar en el avión KL pues unos vienen y otros van así está así vamos y es la puerta 217 es la puerta 217 donde dice Amsterdam bueno tengo que buscar la puerta 217 para que yo ya esté presente ahí donde va a salir mi vuelo bueno felicitamos a todos ustedes también algún día van a viajar algún día no van a perder la la fe pues eso nunca pensé yo antes pero lo nunca llega y pues ya ya hace años que empecé a viajar verdad entonces ya hace como 10 años que estoy viajando pero ahorita Randy me regaló este viaje para ver la final y le dijo y le dije a doña Vilma y le dije a doña Vilma que hago anda me dice bueno le dije a doña Vilma no nunca voy a subir en el avión grande me dice ella le tiene miedo el avión grande por eso no vino solo yo me vine solito solito me vine y pues pero yo voy a llegar voy a llegar este estoy viendo si gana la champion a poco todo tiene que ganar pero voy a ver que hago donde vamos a celebrar y pues si ustedes quieren hacer la apuesta podemos hacer la apuesta no hay ningún problema solo me mandan cuánto quieren apostar y pues ustedes mandan cuánto quieren apostar apostemos apostemos si quieren apostar conmigo pues bueno yo soy puro real yo soy puro real Madrid y ustedes pues si ustedes son de Amsterdam oh no no de Dormut pues apostemos lo que quieren ustedes ustedes barcelonistas pues si quieren apostar apostemos apostemos no hay ningún problema podemos apostar algo si ustedes quieren y si no pues no hay ningún problema pero yo estoy seguro que gana Madrid díganme ustedes quién va a ganar quién va a ganar quién va a ganar ustedes son los que saben quién va a ganar no saben sino que tienen que adivinar verdad porque el partido va a estar duro el partido va a estar duro porque llegaron a la final los dos equipos más fuerte entonces son los dos equipos más fuerte y pues tienen que buscar la champion que ganen y pues ah me toca caminar más ya nos cansamos pero tenemos que ir porque aquí ya son a las 5.27 minutos pues pues agradecemos a todos los que están ahí compartan compartan díganle a los señores de que yo ya estoy viajando en Amsterdam si muchos no creían cuando yo digo que voy a Londres eso es mentira dicen eso es paja dicen lo que ustedes dicen pero yo les tengo que demostrar como es y todo entonces ya ya nos tocó viajar gracias Randy gracias 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 Randy gracias por este gran viaje y pues ya aquí pues si quieres parar un poco y y que la faja te lleve pues así vas a viajar tranquilo y pues saludamos a los más de 5.200 personas que nos están viendo y pues tenemos que seguir al a la puerta 217 217 pues estuve trabajando muy duro el fin de semana iniciando este día hasta el día de ayer me quemó el sol me quemó el sol hoy si vengo quemado vengo quemado porque ayer quité mi pelo y cuando llegué a Chacalté me quemó el sol me quemó el sol y pues así pasa así pasa pues así vamos hasta la puerta hasta la puerta 217 ahorita estoy en la puerta 22 en la puerta 22 estoy ahorita y pues voy a ver que me dijo Randy bueno ya estoy aquí en el terminal 200 no en el terminal 2 este pero tengo que buscar el 217 ahorita llego en el 23 23 y me toca ir hasta el 217 aquí es grandísimo aquí es grandísimo no es igual que Guate no Guatemala es grande pero para que para los que están viajando la primera vez pero donde he viajado donde es más grande todavía es en París París ahí nos perdimos una hora y teniendo guía nos perdimos nos perdimos ahí en en París ahí en en tren te van a llevar eh y si no en gradas en gradas eléctricas pero ese si es grandísimo grandísimo que se entiende grandísimo ahí salen aviones cada minuto cada minuto salen los aviones ahí y ese si tuve la experiencia de de viajar a París también llegué a Barceló y ya fue a conocer el Camp Nou también no soy de no soy de Barça pero llegué en el Camp Nou si entonces pero son los dos equipos más fuerte eh de Europa Real Madrid y Barcelona para que no se molesten ustedes si son los dos equipos eh más fuerte eh buscan los mejores jugadores y así es así es así está todo y pues ustedes están conociendo el aeropuerto de aquí de Panamá aquí estoy en Panamá aquí son a las cinco con treinta y dos minutos hora nacional de Panamá entonces eh ya estoy llegando a la puerta doscientos diez pero tengo que ir a la dos diecisiete tengo que caminar siete más siete puertas más y así vamos y ¿cómo va Don Winter? pues así con mi maletita ahí está mi maleta y mi bolsita ahí está ahí estamos ah pero eh mi garganta me duele mucho me duele mucho mi garganta por estar hablando más de cuarenta horas seguido y pues tengo problemas de mi pie todavía está dormido la mitad por el clutch por usar tanto clutch y tuvimos un problema tuvimos un problema de que se nos fue el clutch de uno de los carros que estábamos usando yo no sé si salió ahorita no sé porque se fueron los seguridades a ver si ya está ah yo creo que en el KLM vamos a ir allá está el avión allá está el avión ah sí en ese gran avión vamos a ir hoy les voy a demostrar cuáles compartan pues compartan 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 la transmisión para que toda la gente van a ver todo para que la gente van a ver en qué avión nos vamos a ir hasta Amsterdam sí ahí ya no hay ya no hay español pero voy a ver cómo voy a decir cómo voy a hablar en inglés no yo tengo el el qué eh cómo le podemos decir eso esa aplicación de que te hablan por inglés y vas a entender y pues eso es lo que la aplicación es una aplicación de qué de de inglesa español eso ya ya les voy a demostrar aquí ya estoy llegando a la puerta doscientos dieciséis puerta doscientos dieciséis ahí está y pues ya estoy buscando la puerta dos diecisiete pero antes de les voy a enseñar el avión donde voy a viajar ahorita así es aquí está ahorita buenas tardes ya no me ya no me contestan porque no son de español ahí está el avión donde voy ahorita es el KLM es el más grande ahí está la puerta dos diecisiete y pues tengo que ir ya en este avión voy a viajar en este avión tomen foto tomen foto compartan compartan que ya estoy aquí en Panamá y voy a salir en en una hora aquí para Amsterdam y pues ajá ahí está el avión ya les enseñé ya estoy llegando a la puerta dos diecisiete solo llego a la puerta dos diecisiete pues voy a finalizar la transmisión perdón pues ya ya vamos ya vamos en la puerta ya vamos llegando en la puerta doscientos diecisiete ya les enseñé el avión es grandísimo el avión no sé para cuántos pasajeros pero ya mañana les voy a decir cuántos pasajeros ya estoy en el en la puerta doscientos diecisiete así que ya me toca abordar el avión muchas gracias por todo lo que nos vieron y hasta mañana tal vez porque hasta en Amsterdam les voy a enseñar el aeropuerto señores así que muchas gracias muchas gracias y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video no 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 no